El mejor es un retino, prefiere apoyarle, prefiere ayudarle Pero si es un cretino, decide obviarle, decide ignorarle Procuria no hacer daño a los que pertenecen a su misma clase Y sufre ver como ignorante y pobreza causan el desastre Y hace a sus iguales enfrentarse Porque es un barrio bajero con clase Sabe que el enemigo vive en otra parte Porque es un barrio bajero con clase Sabe que el enemigo vive en otra parte Lo mismo puedes encontrarlo en el bar que en el museo de arte Escuchando a la polla otra vez o leyendo a Miguel Hernández Disfruta de la paz de la montaña y de lo que le ofrece la ciudad Odia las apariencias, no necesita perestar Porque es un barrio bajero con clase Sabe que el enemigo vive en otra parte Porque es un barrio bajero con clase Sabe que el enemigo vive en otra parte Eres un tipo sencillo Y busca la sencillez Y busca la sencillez Sabe que no es el peor Ni quiere ser el mejor Mastica conversaciones Digiere palabras Le gusta aprender Y le da igual Y le da igual El sexo y la raza Solo personas Es lo que ves Porque eres un barrio bajero con clase Sabe que el enemigo vive en otra parte Porque eres un barrio bajero con clase Sabe que el enemigo vive en otra parte Sabe que el enemigo vive en otra parte